qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo este en esta ocasión estamos aquí con rafa y amner a ellos me están guiando ahora mismo en este terreno les voy a dejar saber de que ellos se dedican a hacer tours de iguanas ellos hacen guía en estos terrenos o sea no importa en qué parte del mundo tú estés tú te comunicas con ellos y ellos te traen al lugar donde están las iguanas y te estoy hablando de que hay iguanas ahora mismo estoy viendo una gigante que está enfrente de nosotros así y tengo que ir a meterle bala ahora mismo entonces a ellos están en facebook y los pueden encontrar como iguana hunters aquí abajo de este vídeo en la descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan y vean el contenido de ellos o puedan comunicarse abiertamente con ellos ellos hablan español estamos en puerto rico ok y también si te gusta en inglés también ellos entienden inglés habla inglés no hay ningún problema así que vamos a iniciar ahora con estos muchachos a ver cómo nos va y esperemos que esto se ponga bueno vamos a tratar de cocinar una iguana de estas para probar una iguana de aquí de puerto rico que están en un lugar bastante salvaje natural aquí estamos en el medio de la nada podría decir estamos en un lugar muy lindo así que hay que darle que ya está la primera vamos a ver si si hacemos un buen tiro no les había mencionado de que estoy usando el wildcat mk3 muchachos este no es el mismo que había usado en otros vídeos esto es completamente nuevo es impresionante lo silencioso que es esta cosa lo liviano y lo preciso es el primer tiro y esa iguana quedó congelada esto es impresionante vamos a verla aquí está aquí está tremenda iguana claro que sí esto de que mueve la cola y todo esto el sistema nervioso nada que ver la iguana está completamente paralizada de lo contrario estaría peleando mucho así que aquí está una tremenda iguana este es un garroito como le llamamos nosotros aunque el garrobo mexicano es otro es un color negro está entre las rocas y todo esto pero este es el macho este es un macho de iguana tiene muy remarcadas las piernas es muy visible de que es un macho excelente el color vamos a echarle un vistazo más de cerca vengan y lo miramos más de cerca porque me es interesante el color de esta cosa vean ustedes y está mudando la piel ahora mismo el color es más pálido no es tan verde como las que cazamos en otros estados muy muy raro para mí muy raro pero vean ustedes muy bonito a la vez muy bonito y yo creo que este por ser el primero es el que vamos a comer ahora mismo esto va a estar delicioso así que vamos a continuar aquí está Abner conmigo está Rafa aquí están acompañándome y este vamos a a estar haciendo varios tiros con ellos ahora mismo ellos van a hacer sus tiritos también para que para que vean que no solo conmigo se comporta bien este sino con todos así que vamos a continuar muchachos y no solo conmigo se comporta bien este no solo conmigo se comporta bien este no solo conmigo se comporta bien este también vamos a seguir muy bien y vamos a seguir Wow, esa es una grande, supongo que ese está más grande que el anterior y se quedó pegado arriba, no importa donde esté, lo voy a bajar ahora mismo, así que vamos para allá. Voy en camino a recoger la otra, la que acabamos de abatir, estoy escuchando iguanas por todos lados, yo escucho ruido de las iguanas que están subiendo a los árboles, pero aquí hay una grande, vamos a darle a esta. Más plomo, ahí está, le voy a dar otro para que se caiga, pero en realidad ya está, se quedó atrapada en las ramas, vamos a esperar que caiga, ya está paralizada, esto es algo grande, así que vamos a recoger dos, vamos a recoger la primera que tiré allá y vamos por esta otra, vamos a esperar que caiga, o la voy a bajar ahora mismo. Aquí hay otra, hay otra, ¿dónde está? Una arriba. Oh, esa, 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 está grande, hay una grande allá, hay una grande, ok, voy. Hay unas ramas enfrente, pero vamos a ver si pasa, está pegada, sí, y se quedó también ahí, ahí viene. Bien pegado ahí. Wow, este, este juguete se hizo para no fallar. Yo creo que no soy yo el que estoy pegando bien, es el Wildcat MK3, con una mira Element, vean esto, esta es una, la Helix, y es de la marca Element, la que acaba de salir, la verdad impresionante. Esto está muy bueno. Oh, hay uno gigante aquí mismo, hay uno gigante aquí mismo, está en la rama gruesa, está en la rama gruesa ahí. Vamos. Mira esto. Sí, mira, ya recogió, vamos a recoger este primero, que Rafa aquí ha recogido este. Wow. Vean esto. Todo ese grande. Sí, este está gigante. Este está gigante. Vean esto. Wow. Impresionante. Este, está gigante, la verdad esta silla es fuera de lo normal, ya no es ni mediano ni pequeño, esto ya es de los grandes, este es de los grandes. Hay más grandes, claro que sí, hay unos más grandes, posiblemente el que vi ahora mismo aquí es más grande que este. Y este el color tiene, lo tiene bien diferente, como pueden ver, este, es un poco diferente el color, un poquito más oscuro. Y la cresta, si es que así se le puede llamar, lo que tienen abajo de la, de la quijada, es, ajá, esto, es más oscura. Tiene diferente coloración, algo muy interesante. Esto está buenísimo. Esto es para una familia, este pesa que unas, siete, seis, siete libras, por ahí así. Fácil. Sí, bien fácil, unas seis, siete libras. Interesante. Wow, muy bueno. Bueno, algo que quería mencionar es al cargador del, del, del Wildcat, el gato salvaje, el MK3, que esta es una nueva versión, es que ahora hay un cargador que agarra muchos tiros. Toda esta cacería hasta ahora mismo la hice con una sola carga y todavía tengo para disparar. Ahora, este, hay que mencionar que, que no he fallado, pero, este, hay algo importante en lo cual se gastan muchas balas, es en estas iguanas, porque no caen del primero. Pero, el por qué, si las abates en el primer tiro, pero se quedan agarradas de las ramas y hay que seguirle dando para tratar de que, de que se caigan. Esa es la única, pero esto te da mucha ventaja. Nuevo cargador, muy silencioso, una máquina completa. La verdad es que estoy sorprendido con este juguete. Supongo que ahora viene ajustable, trae unos ajustes diferentes que el, que el anterior. Desconozco de esto, ya que no le he buscado mucho a esto, pero, supongo que viene con mejores ajustes y todo esto. Ya saben que esta compañía siempre está mejorando en las cosas que hace. Así que, vamos a seguirle dando. No, pero tengo una ramita. A ver, espérame, deja que la empoque. No, 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 tengo, tengo, tengo. Dale, 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 dale a la cámara a vos. Dale ahí. Tirazo, tirazo. Bien pegada, wow. Excelente tiro. ¿Qué tal el webcat? Excelente. Excelente, eh. La ventaja grande que tiene, primero, es bien ergonómico, te lo puedes acercar muy bien al cuerpo, te siente, se siente como parte de ti. Y el peso, el peso lo hace bien, bien cómodo para, para mantenerlo estable durante mucho tiempo. Wow. O sea, que si lo tienes que sostener por una cantidad de tiempo razonable y el animal no, no te está dando un buen tiro, puedes tener la paciencia de esperar mientras estás apuntando. Sí. Así que, wow, excelente. Eso es una ventaja grandísima. Y otra cosa, este, es muy liviano para cargarlo en estos lugares donde es caliente. Ahí una humedad tremenda, yo estoy sudando ahora mismo. Y no puedes andar con un arma muy pesada, especialmente para iguanas, lo cual no se necesita algo muy grande y voluptuoso. Este está haciendo el trabajo a la perfección. Es que no ha habido errores ahora mismo. Básicamente este video se pudo haber grabado sin parar, sin hacer un corte. Esto es increíble. Tremenda iguana. Es otro macho. Hay muchos machos aquí. Les vamos a llamar iguanos. 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 Así que vamos a continuar muchachos. Vamos a ver si la pueden enfocar ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Parece que no le distrabo bajo. Ahí está. Tremendo tiro. Que no se quede pegada. Que dos pegan ahí. Vean eso. Vean eso. Ese es un excelente tiro. Excelente tiro. Sí, ese ya va a caer. La vamos a ir a recoger ahora mismo porque hay otra gigante acá. Vean, sin corte. Sin corte. Vean aquel árbol. Eso es algo gigante. Hay por todos lados. Ahora mismo vi otro gigante que está arriba. Así que, Rafa, dale. Uno más. Increíble. Ah, tirado por este lado. Así. Mira. Es uno gigante. Tremendo. ¿Qué opinas del Wirecat? Muy bueno. Muy fuerte. Tirando muy preciso. Me gusta mucho. Bien liviano. Fácil de cargar. Y buena capacidad del magazine. Creo que son 18 que cargas. 18. Pueden creer. Antes el Wirecat MK2 solo cargaba 8 tiros. Este pasó el doble en el número de balas que puedes cargar. Entonces, estamos un poco impresionados con esta cosa. La verdad que es muy matador. Muy matador. Ahí está, Rafa. Mira, me está mudando la piel. Sí. Así es que, vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar. Ok, muchachos. Pues esto ya quedó bien doradito. Bien sabroso. La verdad es que parecen chicharrones. Parecen chicharrones de cerdo, ¿no? Es lo que parecen. Muy bueno. Lo que hizo Rafa fue que lo puso a hervir primero. La puso a hervir bastante. Con adobo, con sazón, todo esto para que agarre buen sabor. Y después la puso a freír en aceite. Y quedó muy bueno. Bueno, aquí hay unas pechugas también de unas palomas que abatimos por ahí. De esas de collar que son plagas. Aquí hay unas. Así que, vamos a comer. Yo lo voy a probar por primera vez así. Ellos supongo ya lo han comido, pero yo voy a agarrar un pedazo para probar. A ver cómo sabe. Se ve muy delicioso. Impresionante. Buen sabor. Vamos a darle a esto entonces. Mira. Interesante. ¿Cómo le cambia el sabor a eso de hervirla con el sazón y todo eso? Fica. Fica. Impresionante. Wow. Y estas son colas de iguana. Las demás las vamos a consumir también. Aquí no estamos matando a los locos. Vamos a consumir las iguanas. Todo eso. Así que, para la gente que piensa que uno viene aquí a destruir y que vamos a agotar todo eso. No. Claro que no. La estamos comiendo. Una delicia. Muy buena. Buena textura. La textura es un poco más firme que cuando la preparas en caldo, así en sopa. Es un poquito más firme, pero no es dura. Es muy buena carne. Creo que es como la textura de una pechuga de pollo, ¿verdad? Más o menos. Muy bueno. Así es muchachos, pues. Vamos a despedirnos, ya que este video se hizo un poco largo ya. Vamos a despedirnos, pero posiblemente regresemos aquí. Vamos a hacer otros videos con estos muchachos que les gusta no solo esto. Ellos hacen diferentes actividades. Así que, vamos a ver qué preparamos. A ver con qué sorpresa les salimos ahí, Rafa. A esta gente. Es duro, es duro. Porque ya somos muchos en este canal. Ya somos, creo que hasta este momento como 650 mil. Algo así. Somos muchos. Así que, considero que vamos a traerles algo bueno para sorprender ahí con estos muchachos. Así que, muchas gracias. Y por ahí si quieren contactar a Rafa o a Avner, pueden buscarlos como Iguana Hunters en Facebook. Ahí van a encontrar la página y mandenles un mensaje a ellos. Pueden planear el viaje para acá. Ellos les van a guiar. Aquí hay todo. Aquí hay agua, cervecita. Cervecita, comida. Comida. De todo. Aquí hay de todo. Así que, lo que tienen que traer aquí es su presencia. Eso es todo. Y listo. Hasta los rifles tienen estos muchachos. Tienen buenos rifles FX. Hay de todo. Así que, hasta la próxima. Bye. 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 Bye.